Hola a todos, espero que estéis bien. Este es un vídeo un poco diferente donde voy a tratar algunos de los temas que me habéis propuesto por Instagram y donde voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que me habéis formulado. Así que bueno, las tengo aquí delante y vamos a comenzar con ellas. Voy a intentar responderlas todas y voy a comenzar con Luis-CV que me pregunta que cuál es lo más difícil para un principiante en el training. Seguramente, digamos, los objetivos realistas y esto va ligado al apalancamiento. Es decir, seguramente cuando la gente empieza, el error más grande que suele cometer es salir muy apalancado o no llevar un control de riesgo, no seguir un sistema de training. Suelen ser los aspectos, digamos, más complejos y lo que la gente suele obviar. Entonces esto viene determinado con el conocimiento. Si tienes conocimiento y poco a poco un poco de práctica, pues no suele pasar esto. Por eso es el error más común de los principiantes. La siguiente pregunta y muy revisada es la de HannerP0723 que dice que cuál es tu broker preferido. Realmente no tengo ningún broker preferido. Actualmente opero con dos, uno de ellos es 100.000, pero no tengo ninguno que diga, mira, pues este es mi broker preferido. Tenéis, voy a dejar aquí arriba un enlace donde explico cuáles son, digamos, los argumentos para elegir un buen broker. Pero, como digo, me daría igual estar operando en ese o cualquier otro que cumpla unos requisitos y que sea, bueno, pues totalmente serio y por supuesto que trabaje bien. El Ángel154 pregunta, ¿se puede ir del trading? Se puede ir del trading si, punto número uno, tienes el suficiente capital o tienes acceso a capital, es decir, puedes gestionar capital de terceros o montas un negocio en función o alrededor del trading. Así que ahí dejádmelo en comentarios si hay algún vídeo extenso porque esto lo haría para un vídeo completo. SR Raya Baja Ramírez 94 pregunta, ¿para cuándo algún vídeo en YouTube de criptomonedas? Bueno, tenéis algún vídeo ya por aquí por el canal sobre Bitcoin, sobre fondos para invertir en criptomonedas y demás. Y seguramente en el corto plazo vengan también vídeos sobre blockchain, nuevas tecnologías, economía descentralizada y un montón de cosas más. Así que si no estáis suscritos, dale caña. Alonso Raya Baja F09 pregunta, ¿Punto fuerte y débil en el trading a nivel psicológico? Bueno, pues no te sabría decir ya que el 100% de mis sistemas son automáticos, por lo tanto ese componente a nivel psicológico está, porque está, porque cuando tú gestionas, aunque sea con sistemas automáticos, hay un componente psicológico, aunque la gente piense que no, porque, porque bueno, cuando los sistemas entran en drawdown o caídas, que es algo que comparto también en mi cuenta de Instagram y podéis ver, de vez en cuando no solo comparto lo bonito, sino también cuando los sistemas entran en drawdown, bueno, pues hay que tener, digamos, esa cabeza o esa capacidad analítica para decir, bueno, pues está dentro de lo normal o no, para seguir el sistema. Si está dentro de los parámetros, lo que se hace es que, bueno, pues se aguanta porque está computado, está analizado y está cuantificado, que puede ser así. Y si por el contrario no es así, lo que se hace es que ese sistema se desconecta o se pone a estudio. Entonces, a nivel psicológico, lo que hay que hacer es, digamos, el punto fuerte es tenerlo todo perfectamente planificado, en el sentido de tener un planning en cada uno de los escenarios, es decir, el mejor escenario, el escenario esperado y el peor escenario, en función de ello, actuar. Eso es lo único que se me ocurre que tú puedas hacer. Obviamente, cuando vienen los drawdowns, vienen las dudas y eso es, la verdad, jodido de llevar. Por mucho que te digan, eso es algo que es que hay jodido de llevar, por mucho que se intente parametrizar y hacer así. Pero ese es el, digamos, el trabajo del actor o el trabajo del trader. Bien, Alejandroal89 pregunta, ¿qué consejos me darías para operar en Forex? Pues, principalmente, que te formes, que te cronozcas bien el mercado, que hagas un estudio del mercado, que lo analices, que veas cómo se comportan las divisas, digamos, las características que tienen, el apalancamiento, los spread, las opciones, todo lo que puede englobar. Y si no lo entiendes perfectamente, no entres en el mercado de divisas. Es importante que entiendas todo y una vez que entiendas todo lo que quieras saber, poco a poco vayas iniciándote. Pero, sobre todo, el consejo que te darías es que mantengas prisa. Wilber Gómez 014 pregunta, ¿cuánto sería el promedio si inicio con 100 dólares a operar por día? Bueno, si dices con 100 dólares, yo te diría que principalmente practiques. Yo entiendo que, por cómo está formulada la pregunta, es posible que para ti los 100 dólares sean muy importantes y que, en un país, seguramente, donde se haya evaluado mucho tu moneda, por lo tanto, 100 dólares puede ser, como para otra persona, 1000 dólares o más. Entonces, principalmente, si tú vas a empezar con 100 dólares, sobre todo, no contemplar un objetivo por día. O sea, no se debe fijar un objetivo diario, sino mensual y, ¿vale? Mensual y, bueno, y sabiendo que siempre los rendimientos pueden ser un poco, digamos, variantes o inciertos. Entonces, mensual, nada de diario y, sobre todo, obviamente, cuando tú creas estrategias puedes ver un promedio diario de la rentabilidad. Pero no lo cogería como dato a tener muy en cuenta, sino más bien a nivel, a medio plazo, como puede ser a nivel mensual, ¿cuánto me puede dejar todos los meses esa estrategia o ese capital que yo estoy invirtiendo? Ana Soto 6 pregunta, ¿cuánto tiempo demoraste para convertirte en trader? Bueno, pues, llevo aproximadamente 7 años y algo y no fue hasta el tercer año aproximadamente donde ya empecé a conseguir resultados, digamos, consistentes. Ahora bien, esto no es, digamos, característico de nada. Yo podría, yo puedo haber tardado dos años y pico, otro puede haber tardado dos meses, otro puede haber tardado cinco años. Hay gente que nunca lo consigue. Es algo, digamos, orientativo. Pasamos con Ricas Barreras que dice que, ¿cuál es la diferencia entre el trading y el mercado? Bueno, pues el trading es la compra-venta, es decir, el hecho de comprar y vender, y el mercado es el lugar donde compramos y vendemos, como, bueno, puede ser, por ejemplo, el mercado de divisas, el mercado de acciones, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del mercado, lo hacemos también de forma global, como engloba todo a su mercado. Pasamos con el siguiente. Mauricio Rave Aguirre pregunta, ¿qué mercado operas? Opero principalmente el mercado de divisas. Franco.corp dice, ¿Esta de King Markers es confiable? No he operado con ellos, por lo tanto, no puedo dar opinión. Jota barra baja corpuda pregunta, ¿cómo analizas tú? Bueno, pues no analizo como tal, delante del gráfico. Lo que hago es que, bueno, busco patrones, y esos patrones, pues, luego los programo y hago los robots de trading. Andrés Mazepa dice, ¿el mercado argentino es muy inestable? ¿Alguna sugerencia de acciones o cortos? Bueno, pues no te puedo decir, porque no opero el mercado argentino, por lo tanto, no podría decirte ni acciones, ni cortos, ni nada de nada. Rave Aguirre pregunta, ¿qué se utiliza indicadores? Puntualmente, sí. Ale Rome 00 dice, ¿cuánto tiempo toma aprender trading? Bueno, como he dicho anteriormente, para algunos será meses, para otros será años. Depende del foco que tú pongas, y depende de quién te lleve de la mano, y depende de otros factores, como por ejemplo, el conocimiento que tú tengas ya, el poder adquisitivo, etc, etc. El recente es un punto 17, ¿cómo logro relacionar las noticias con el trading? Pues depende de tu estrategia que quieras seguir, si es una estrategia de noticias o no. Es decir, si es una estrategia de noticias, pues, ¿qué es lo que tú estás buscando? Si no es una estrategia de noticias, si no vas muy apalancado, igual no tienes ni que tener en cuenta ese tipo de noticias. Si sigues una metodología o una gestión de riesgo, no necesariamente hay que centrarse en las noticias, ¿de acuerdo? Si no se va muy apalancado o muy expuesto en el mercado. Si no, obviamente, se tiene que tener en cuenta. David CPS 16 pregunta, ¿a qué edad empezaste con el trading y con cuánto dinero empezaste? Bueno, pues empecé con una cuenta pequeñita, por debajo de 2.000 euros, y tenéis un vídeo en el canal donde, bueno, donde indico toda la trayectoria y cómo he llegado hasta aquí, así que es el segundo vídeo que creo que subí y nada, lo tenéis, lo voy a dejar en la descripción, lo tenéis aquí abajo para que penséis en él. Guffi Raya Baja Beltrán pregunta, ¿puedes aplicar la estrategia Keep Fire? No sé qué estrategia es, no la conozco, por lo tanto, no puedo aplicarla. Anthony Raya Baja Viera 02 pregunta, ¿soy abogado? ¿Qué estudio me recomendarías para ser el trader? Por algo que te dé conocimiento para poder desarrollar estrategias y evaluar si son o no rentables, así que voy a dejar en la caja de descripción una formación en la universidad de trading que te pueda ayudar con ello. Edwin.garzón7543 pregunta, ¿cómo empezaste en el mundo del trading? Bueno, pues eso lo podéis también, lo tenéis en el vídeo que he dicho anteriormente, así que lo tenéis en la descripción, pincha y lo vais a cumplir. Kristi LLQ hace dos preguntas, una de ellas es, ¿crees que el mundo del trading ha cambiado tu vida radicalmente? Bueno, ha cambiado mi vida porque obviamente como te especializas en algo, bueno, pues adquieres una serie de experiencias y de conocimientos, pero más allá de eso, creo que no, no me ha cambiado la vida radicalmente, no. La siguiente pregunta es, ¿qué estarías haciendo si no te dedicaras al trading? Bueno, pues seguramente algo relacionado con nuevas tecnologías, sobre todo con lo mejor lo que está viniendo, con blockchain, con dropshipping también me gusta bastante, son negocios online, también me gusta el tema audiovisual, el problema es que me gustan muchas cosas, entonces seguramente estaría trabajando en alguna de ellas. Bueno, 36, para finalizar, 36 GNJ nos comenta que es lo más difícil para comenzar en el trading, y bueno, pues como he dicho anteriormente, el tema de apalancamiento, el tema de conocer el mercado que estás operando, y sobre todo tener unas perspectivas realistas, eso para mí es clave. Si estáis comenzando a tener unas perspectivas, un objetivo realista, en base a eso ya, ya tenéis mucho terreno ganado. Así que nada, creo que he resuelto todas, todas las preguntas que tenía, bueno, seguidme en mi Instagram, si queréis, porque yo seguiré haciendo cosas de este tipo, y bueno, ahí diariamente interactúo con más frecuencia, y nada, suscribiros para más vídeos como este, nos vemos muy pronto por aquí, por el canal, y nada, os mando un abrazo. ¡Gracias!